Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre el cinsangu. Momento impactante del cinsangu en transmisión en vivo, se desmayó y colapsó. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, el cinsangu, uno de los nombres populares de la televisión y el cine turco, sorprendió a todos con el repentino malestar que experimentó durante una transmisión en vivo. Esos momentos fueron recibidos con gran preocupación y curiosidad en el mundo de las revistas. El cinsangu es conocido como uno de los actores populares y exitosos del mundo de la televisión turca. Sangu, que se hizo un nombre por su éxito en muchos proyectos a pesar de su corta edad, ganó una gran base de seguidores, especialmente con su exitosa actuación en series de comedia romántica. El cinsangu cayó repentinamente enferma y se desplomó durante la transmisión en vivo de un programa de televisión al que asistía. Esos momentos crearon gran pánico y zozobra en el estudio donde se realizó la transmisión y entre los espectadores. El repentino desmayo de sangu afectó profundamente a la audiencia en la pantalla. Los momentos durante la transmisión en vivo causaron conmoción entre el equipo del programa y demás invitados. El repentino desmayo del cinsangu provocó que todos en el estudio entraran en pánico. Cuando ocurrió el incidente, el equipo de transmisión en vivo llamó inmediatamente a los equipos médicos para una intervención de emergencia. Los equipos de primeros auxilios llegaron rápidamente al estudio donde ocurrió el incidente e intervinieron inmediatamente en el cinsangu. El famoso actor, que se desmayó en la transmisión en vivo, recibió primeros auxilios por parte de equipos médicos y trató de mantenerlo consciente. La primera información sobre la enfermedad del cinsangu durante la transmisión en vivo la dieron a la prensa los equipos médicos. Según el comunicado, se afirmó que hubo una disminución repentina en el ritmo cardíaco y la presión arterial de sangu cuando enfermó. Sin embargo, tras las primeras intervenciones se intentó estabilizar su estado. El cinsangu perdió el conocimiento debido a su enfermedad, lo que preocupó a los equipos médicos y al equipo del programa. Los equipos de primeros auxilios realizaron diversas intervenciones para mantener consciente a sangu y decidieron enviar al jugador al hospital lo antes posible. Este inesperado hecho durante la transmisión en vivo provocó pánico y momentos de ansiedad en el estudio. Mientras el presentador del programa y otros invitados esperaban sorprendidos la situación del cinsangu, el público observó con gran shock lo sucedido en la pantalla. El malestar del cinsangu durante la transmisión en vivo desató una ola de preocupación en las redes sociales entre sus fans. Mientras llegaban mensajes de mejora y oraciones para sangu en las plataformas de redes sociales, miles de personas esperaban obtener más información sobre el estado de salud del famoso actor. El técnico del cinsangu compareció ante la prensa para realizar las primeras declaraciones sobre el estado de salud del jugador. El directivo afirmó que sangu se encuentra por ahora en reposo y continúan los controles realizados por los médicos. También se afirmó que sangu estaba consciente y su estado general era estable. En el comunicado realizado sobre la enfermedad del cinsangu durante la transmisión en vivo, se afirmó que la intensa agenda de trabajo reciente del actor y las reuniones de fans tuvieron efecto. Estar de pie durante largos periodos de tiempo y un estrés intenso pueden haber afectado negativamente la salud de sangu. Luego de los controles en el hospital, el cinsangu compartió un mensaje en sus cuentas de redes sociales para agradecer a sus fans. Sangu agradeció los mensajes de recuperación recibidos tras el incidente y expresó que estaba agradecido por la atención y el amor mostrado hacia él. Está previsto realizar pruebas detalladas para evaluar el estado de salud del cinsangu en los próximos días. Según los resultados de las pruebas se determinará el proceso de tratamiento del jugador y las precauciones a tomar. El malestar vivido por el cinsangu también provocó especulaciones sobre los proyectos futuros del actor. Si el estado de salud de sangu mejora, el mundo de las revistas espera con gran curiosidad sus proyectos planeados y cuando volverá al trabajo. Los fanáticos iniciaron una campaña en las redes sociales para que el cinsangu recupere su salud. Miles de personas compartieron sus deseos de que el famoso actor se recupere pronto compartiendo con el hashtag almohadilla Getuel el cinsangu. La campaña obtuvo un gran apoyo en poco tiempo. El malestar del cinsangu generó preocupación general en el mundo televisivo. Sus compañeros, fans y el mundo periodístico envían mensajes de oración y apoyo para que el famoso actor recupere su salud. Se espera con gran emoción el regreso del actor a la industria. Se dice que una vez que el estado de salud del cinsangu se estabilice, se hacen planes para reunirse con los fanáticos del jugador. Este encuentro será un evento donde sangu abrazará nuevamente a sus seres queridos y dejará atrás el triste suceso. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.